Bienvenidos al curso de negocios internacionales y competitividad Las herramientas de política comercial son los temas de esta videolección En primer lugar, hablemos sobre los aranceles Los aranceles son impuestos que se aplican a las importaciones de mercancías También hay impuestos de exportaciones, pero ese caso es mucho más extraño Es decir, cuando hablemos de arancel, pensemos en impuestos a las importaciones En la tipología que tenemos sobre el arancel, se puede mencionar el arancel ad valorem Como un porcentaje que se le aplica al valor de una mercancía Por eso es ad valorem, es un porcentaje relativo sobre el valor de la mercancía que se importa Podríamos pensar, por ejemplo, una empresa quiere importar vehículos Un millón de dólares en vehículos De eso de millón de dólares, el arancel ad valorem, si fuera del 25% Tendría que pagar el 25% de ese millón de dólares en arancel El segundo caso de arancel es el arancel específico Como su nombre lo indica, es un valor específico que se le aplica a una importación Ya sea en términos de cantidad o en términos de valor Para el efecto comparado con el ad valorem, vamos a hablar de el millón de dólares Que se había hablado anteriormente Se le va a aplicar un arancel específico de 250 mil dólares, por ejemplo ¿Cierto? Entonces son 250 mil dólares específicos O sea, un millón de dólares o sean 1.500.000 dólares Siempre van a ser 250.000 dólares Porque es en términos absolutos Es un arancel específico independientemente de la cantidad Entonces lo estamos mirando respecto al valor absoluto Cuando nosotros hablamos de un arancel mixto Estamos hablando precisamente que hay un porcentaje relativo Que sería por ejemplo el 25% del que habíamos hablado Más el arancel específico que hablábamos de los 250.000 dólares Entonces el arancel mixto es la combinación del arancel ad valorem con el arancel específico Sigamos con las franjas de precios Franjas de precios son Un camino de precios mínimos y precios máximos Por los cuales debería rondar el precio de un bien Entonces si el precio del bien importado está en la franja inferior Ahí en la franja inferior Sería conveniente en ese caso Aumentar el arancel para que estuviera dentro de esa franja de precios Por otro lado, si la franja de precios está por encima del precio de referencia mayor O está sobre el techo Entonces deberíamos bajar el arancel para que nuevamente quede dentro de la franja de precios De esta manera podríamos entonces hablar De cuatro tipos de aranceles El ad valorem El específico El mixto Y las franjas de precios Otras herramientas de políticas De herramientas de política comercial son las cuotas o contingentes Se puede utilizar ambos términos Las cuotas o contingentes son restricciones cuantitativas a las importaciones Siguiendo con el ejemplo de los vehículos Podríamos decir que un país X estaría dispuesto a comprar o importar Solamente 100.000 unidades de vehículos Si pasa esa cuota tendría que pagar un adicional O estaría prohibido importar de hecho El tema de la cuota o el contingente Se maneja con unas licencias Entonces unos papeles donde usted tiene que incluir toda la información Del importador, del exportador y obviamente de las cantidades Ahí registra toda esa información De esa importación o de esa exportación Como acá estamos hablando de las licencias de importación Entonces ahí el importador es el responsable De incluir toda esa información De cantidad importada La clase de producto importado Su valor de referencia Incluso pues La naviera o el medio de transporte Y de esta forma Hay un registro por parte de las aduanas Del país de destino Al que llega la mercancía Y con estos datos pues sirve Precisamente para medir esas estadísticas Y saber hasta cuando Esa cuota Se completa o no También pues Podría ahí mencionar Que se debe aplicar un arancel Dependiendo de la descripción De esa mercancía Así las cosas Las cuotas o contingentes Son unas restricciones cuantitativas A las importaciones Y solamente si se permite Un monto fijo Sobre ese monto fijo Pasa por un cobro adicional Que puede ser un arancel O simplemente puede ser prohibitivo También puede ser un arancel Específico También puede ser Puede ser de los tres casos Que ya habíamos mencionado Ad valorem Específico mixto Cuando combinamos esta cuota Con un arancel Entonces estamos hablando De una nueva herramienta De política comercial Que se llama Arancel cuota Arancel contingente O en inglés Lo que se conoce como Tariff rate quota En este sentido El arancel cuota Como su nombre Es la combinación De un arancel Con la cuota En el ejemplo interior Una vez pasado La cuota Por ejemplo Los 100.000 vehículos Al pasar El vehículo adicional Tendría que pagar Un arancel Entonces en ese sentido Primero cumplimos Una cuota Y eso Debería ser restrictiva No pasaría De ese monto Entonces con el arancel cuota Si podríamos Pasar Ese monto Los vehículos Que aparecen ahí En el vehículo adicional El 1001 Con el vehículo adicional Tendría que pagar Yo un arancel Y pues ya se definirá Si es un arancel Ad valorem Específico mixto Es decir El arancel cuota Lo que hace Es unir El arancel Y la cuota Otra cosa Que puede pasar Es que el arancel Este dentro De la misma cuota Cierto Hasta el vehículo 1000 Haya un arancel Y después A partir de Que se pase El 1000 vehículos Cierto Esa cuota Entonces Cobro una arancel Adicional Entonces El vehículo 1001 Tendría Un aumento Del arancel Como se ve Aquí en el ejemplo Ya no sería Por ejemplo Del 20% Sino el 30-40% La idea de todo eso Es básicamente Restringir El comercio Otra herramienta Son las restricciones Voluntarias A las exportaciones En inglés Voluntary Export Restrictions En este sentido Este tipo de restricción Actúa igual Que una cuota O un arancel Salvo Que el que restringige El que lo hace Voluntariamente Y es el exportador Esto no sucede Muy a menudo Es más bien Por efectos Diplomáticos Si Se solicita Al destinatario Que por favor Limite La restricción A la importación Entonces es más bien Una reciprocidad Comercial Entre los dos países Lo que se podría pensar Con la restricción Voluntaria De las exportaciones Es que más bien Poder hacer Aranceles Entonces De alguna forma Con las restricciones Voluntarias Lo que se hace Es un ejercicio Más bien Político Y Pues se utilizaría De la misma forma Con los ejemplos Que ya habíamos puesto Otra forma Son los subsidios ¿Por qué los subsidios? Porque cuando se Otorga un subsidio El valor Real De la mercancía Disminuye Su valor Es decir El gobierno Le paga Una adicional Al productor Para que su Producción Sea más bajo De esta forma Uno supondría Que el precio Sería más competitivo Cuando es un producto Subsidiado Y entonces exporte ¿Por qué se llamaría Una restricción? Básicamente Porque Esa subsidio Va en contravía De los productos Que se importan Los productos Que se importan Vienen con un precio De referencia Ese precio De referencia Podría estar Por encima Del precio Interno Subsidiado Y en ese sentido Para un Consumidor local Sería más conveniente Consumir El producto local Subvencionado Subvencionado Subsidiado Y no importar Entonces en este sentido Las subvenciones O los subsidios Se pueden considerar También Restricciones comerciales Otras restricciones Son las medidas No arancelarias Son todo lo que está Por fuera De los arancel Esto se podría considerar De acuerdo A la sesión anterior Los elementos Que puedan afectar Al interés nacional O la seguridad nacional Por ejemplo Las medidas no arancelarias Pueden aplicarse En términos De Manejo Paques Por ejemplo Es decir Los empaques En los que vienen Las mercancías Deben tener Unas características Específicas Si no tienen Esas características Específicas Simplemente No podrían Ser importadas El mismo producto Puede presentar Ciertas características Específicas Y pueden Por ejemplo Un etiquetado Específico Si no se presentan Esas condiciones De etiquetado De condiciones De etiquetado Simplemente La importación No se puede realizar Otra medida no arancelaria Que quizás es Menos Utilizada Como tal Como herramienta De política comercial Porque no se le considera En sí Una restricción Son las normas de origen En este sentido Las normas de origen No son otra cosa Que La cantidad De valor agregado Que tiene un producto Importado Es decir Si un producto Llega por ejemplo A Colombia Un automóvil Cuanto de ese automóvil Fue producido En países exportadores Como México Estados Unidos Corea Por ejemplo Las gentes Pueden venir De Corea El motor Puede venir De Estados Unidos Por ejemplo Y la carrocería Como tal Y el ensamblaje Podría haber sido Hecho en México En ese sentido Se hace un ejercicio De revisión De ese De cantidad De valor agregado De los componentes Que constituye Este producto Este vehículo Y a partir de ahí Determinar De qué país Tiene el mayor Porcentaje De origen ¿Quién determina Ese mayor Porcentaje De origen? Esos son los acuerdos En los acuerdos Bilaterales Queda descrito Cómo es que se Especifican Estas normas De origen Y hay capítulos Específicos Donde se define Tanto su calificación Como el sentido Que pueda tener Por las relaciones Comerciales Con los socios Que firmen Ese tratado Es decir Es establecido De acuerdo A los elementos Bilaterales En los que Los países Pues Acceden A mantener Determinados Regulaciones Y agregarle valor A sus productos Esto nos lleva Precisamente A un paradigma Que sea Como habla Precisamente Como el Spaghetti bowl Si uno tiene Muchos Tratados Comerciales Es como La pasta Individual Uno lo ve De manera Individual Pero ya Cuando están Cocinados Cuando ya Se van desarrollados Los acuerdos Comerciales Las normas De origen Entre esos Acuerdos Bilaterales Se van Complejizando Y obviamente Está en la Autoridad Gubernamental Poder Desenredar Ese Spaghetti En lo que Se llamaría Esa Esa Taza Ahora se Convierte Realmente En una Cantidad De Spaghetti Que es muy Difícil De Separar Y por eso Surge ese Nombre De Spaghetti Bowl Y se Vea Precisamente Porque La definición De las Normas De origen Se complejiza En la Medida En que El País Tenga Diferentes Acuerdos Comerciales Ya sea De carácter Bilateral O Multilateral Numbre De Ná 7 2 1 6 3 6 5 6 6 Gracias.